¿Cómo se desarrolla el tema de planeación estratégica? Vamos a desarrollar el tema de planeación estratégica. La importancia que tiene la planeación estratégica para el éxito o el fracaso de las empresas. Como objetivo de esta sesión, tenemos fundamentalmente dos. Uno, que es conocer el proceso de la planeación estratégica, cuál es ese proceso que se sigue al interior de las organizaciones y fundamentalmente identificar cuáles son las matrices de impacto que nos van a servir para el diseño de la estrategia de la compañía. La planeación estratégica es un proceso, un proceso que sigue la empresa a partir de información, tanto interna como externa, que luego le va a permitir diseñar estrategias o acciones para alcanzar los objetivos o resultados que la empresa persigue. Fundamental para el administrador hacer un análisis, tanto interno como externo de la organización. Digamos que es una de las competencias que usted como estudiante debe desarrollar en este curso. Tener la capacidad para interpretar aquellos fenómenos, aquellos resultados o actividades que se están dando en el entorno de la empresa, ya sea al interior o externamente. Cuando hablamos del análisis externo, tenemos que hacerlo en dos ámbitos. Uno es el macroentorno y otro es el microentorno. Entonces, vamos a entender ese macroentorno como todo aquello, todas aquellas variables, todas aquellas factores que afectan a todas las empresas que están en una economía o en un país. Hablar del macroentorno, estaríamos hablando, por ejemplo, de factores económicos. Y dentro de esos factores económicos tendríamos que hablar de la inflación, tendríamos que hablar de las tasas de interés, tendríamos que hablar de las tasas de cambio, entre otras. Pero cuando vamos a hablar, también tendríamos que hablar, por ejemplo, de la parte social, de los indicadores de pobreza, del nivel educativo de las personas. Y si hablamos de la parte política, tendríamos que hablar de todas las legislaciones, todas las reformas que el gobierno nacional tiene a bien realizar y que de alguna manera van a afectar a uno u otro sector. Y van a afectar a mi empresa desde luego. Pero el otro análisis de ese análisis externo, tenemos que hacer el análisis del microentorno. Y ahí ya nos vamos a centrar en el sector donde está ubicada mi empresa. Entonces, si yo tengo una empresa en el sector comercio, pues tendría que enterarme de qué está pasando, por ejemplo, en el comercial de tal, en el mercado de minoristas. ¿Cuáles son los competidores? ¿Cuáles son las tendencias de la demanda, por ejemplo? ¿Cuál es también aquella legislación que afecta a ese sector en específico? Que sea real y que se pueda interpretar de la mejor manera. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades para llevar esa información a tablas, a gráficos y poderla interpretar. El otro tipo de análisis que tenemos que hacer es el interno. Y entonces, nosotros en la empresa, tenemos que conocer cada una de nuestras áreas funcionales. Entonces, tenemos que conocer el área financiera, el área de producción, si la empresa la tiene, el área de personal, el área de mercadeo, el área de tecnología, que hoy en día es muy importante para las organizaciones. Pero también tenemos que conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros directivos. E incluso, las fortalezas y las debilidades que tenga nuestro personal. Si queremos una empresa de alta calidad, tenemos que tener personal altamente capacitado. Y personal que tenga experiencia en el proceso, que seguir en su organización. Una vez tengamos esa información, entonces, yo como empresario, como estratega, ya puedo empezar a formularla, a desarrollar ese proceso. Entonces, una vez conozca yo la realidad, teniendo esa información, puedo determinar cuál es la visión y la misión de la empresa. Hoy en día se dice que es más importante saber hacia dónde voy, porque se entiende que lo que yo ya soy, ya lo sé. Pero muchas veces en la organización, créanme, no ocurre así. Cuando uno hace asesoría, asesora uno sobre todo a las MIPES, micro y pequeñas empresas, que muchas veces son familiares, se olvida de este aspecto, de tener claro hacia dónde voy y quién soy, cuáles son mis clientes, cuál es el mercado que atiendo y a dónde quiero llegar. Entonces, muchas veces confundimos cuál es nuestro competidor, porque no tenemos una visión en la misión clara, por ejemplo. Una vez tengamos eso claro, tenemos que formular unos objetivos. Bueno, cuáles son los resultados que yo como empresa quiero obtener. Entonces, los objetivos pueden ser objetivos de la organización, pero también puede ser, se pueden generar y se deben generar objetivos para cada uno de los departamentos de la empresa. De esa manera, teniendo esos elementos, unos resultados esperados, que serían los objetivos, yo tendría que empezar a mirar de qué manera voy a lograr alcanzar esos objetivos. Y para ello, tenemos las estrategias. Entonces, para no confundirnos, porque en la literatura usted encuentra una variedad de definiciones de lo que es estrategia y tiende a confundirse con lo que es la táctica muchas veces, digamos que las estrategias para este curso, en especial, van a ser las acciones que emprende la organización para cumplir con unos objetivos o para cumplir con esos resultados. Es el vehículo sobre el cual vamos a llegar a cumplir con esos objetivos. Y una vez tengamos esas estrategias que ya veremos más adelante, el tipo de estrategias que podríamos formular, dependiendo de las condiciones y el contexto en el que se encuentra la empresa, tenemos que dar un siguiente paso que, digamos que, es muchísimo más importante y más difícil de alcanzar en la organización. Formular la estrategia con la información es muy fácil, pero implementarla es lo más complicado, porque para implementarla yo tengo que asignar recursos, recursos de toda índole, recursos de personal, recursos financieros, recursos físicos y eso tiene un costo. Muchas empresas han quebrado porque la estrategia es demasiado costosa y realmente la implementan y la implementación queda a medias. Entonces la empresa pierde dinero. Hoy en día el empresario quiere generar estrategias, pero saber de antemano cuánto va a recobrar o a salvar y en cuánto dinero van a hacer el incremento de las utilidades. Entonces la estrategia ahí está fundamentada. Luego viene, bueno, yo implemento, pero tengo que hacer una devaluación, un seguimiento para saber si los resultados, si la implementación de esa estrategia ha sido la adecuada o no. Y el proceso es cíclico porque yo no puedo dejar de planear. Pero la planeación puede ser, se dice que a largo plazo, pero digamos que ese largo plazo hoy en día se está convirtiendo casi que en el corto plazo porque el entorno está cambiando de una manera vertiginosa y entonces digamos que la planeación debe ser permanente. Entonces aquí les traigo una diapositiva donde ustedes pueden mirar, pueden ver cuáles son esos factores que normalmente uno tiene en cuenta para hacer una planeación estratégica. Tenemos la parte del macroentorno, ya les decía hace un rato, la parte económica, la parte política, la parte social, la parte legal y la parte tecnológica. Pero aquí me hace falta una que es muy importante, que hoy en día para las empresas es fundamental y es la parte ambiental y es la parte donde ustedes se están formando como profesionales, la administración ambiental y de los recursos naturales. Entonces hoy en día hay que trabajar fuertemente en la parte ambiental. Las empresas exitosas de la vida moderna son aquellas que son muy amigables con el medio ambiente y el cliente ya se está dando cuenta y el cliente va a valorar. Ya por ahí hay una teoría que está siendo mella en el mundo contemporáneo, teoría económica y es sobre la teoría del bien común. Y entonces es necesario que miremos nuestras miradas, las llevemos a eso, a que la empresa sea amigable con el medio ambiente. Y la parte del microentorno. Entonces en el microentorno tenemos que mirar cuáles son las tendencias y necesidades de nuestros clientes, cuáles son, quiénes son nuestros proveedores. El proveedor debe ser un socio de la empresa, un socio externo, porque de él va a depender la calidad y otras cosas, el cumplimiento, por ejemplo. La competencia. La competencia no es mala. Dice el señor Porter que la competencia es importante porque hace que la empresa sea más competitiva. Entonces cuando yo tengo competencia, yo tengo que estar en el día a día tratando de mejorar los procesos y ser el mejor. Cuando no hay mucha competencia, entonces yo me relajo y puedo perder terreno, puedo perder calidad, puedo perder clientela. La tecnología tiene que estar a la vanguardia. Nosotros no podemos ser competitivos con una tecnología obsoleta, entonces tenemos que estar ahí. Y también se tiene en cuenta, fíjense ustedes ahí, el medio ambiente. El medio ambiente ya para cualquiera de los negocios tiene que ser muy importante. El análisis interno, les decía, entonces normalmente se realiza al interior de cada uno de los departamentos de la empresa. La parte administrativa, la parte financiera, la parte de producción, la parte de mercado y la parte tecnológica. Cuando uno hace este proceso, lo primero que uno hace es listar aquellos aspectos que van a ser importantes para la formulación estratégica. Entonces casi que se hace una auditoría al interior de la empresa para saber cómo estamos y determinar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Los objetivos, recordemos un poco que digamos que es el corazón de la planeación. Los objetivos tienen que ser medibles, cuantificables, realistas y congruentes. Sin objetivos, pues una empresa navegaría sin rumbo fijo, igual que cualquier ser humano, si el ser humano no tiene los objetivos claros, pues todo camino va a servirle. Los diferentes tipos de estrategias ya están diseñados, ya es casi una receta, pero aquí es donde juega el papel del administrador. Tiene que ser creativo, tiene que ser innovador, tiene que atraer a su consumidor. Y esas estrategias, hablamos de estrategias de integración, de intensiva, de diversificación, defensivas, estrategias competitivas y demás. Matrices de impacto, entonces esto no depende de la creatividad únicamente, también depende del análisis. Y estas matrices, al administrador le van a ayudar para que haga ese análisis. Hemos clasificado las matrices en tres grandes etapas. La etapa uno es la entrada de información, entonces yo obtengo información del ambiente externo, del ambiente interno, y entonces yo construyo una matriz que se llama la matriz de evaluación de factores externos. Y construyo una matriz de evaluación de factores internos con la información que he obtenido al interior de la empresa. Pero también puedo construir una matriz de perfil competitivo. cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades frente a quien, frente a los principales competidores de mi empresa. Luego viene una matriz que ya me permite a mí formular estrategia. Entonces la matriz Space, matriz de posición estratégica, la matriz BCG, de factores internos y externos, y una matriz que llamamos la matriz de la gran estrategia. Cada una de ellas tiene, mide unas variables diferentes, pero que cuando uno va a revisar sabe que todas se articulan. Entonces la matriz Space, por ejemplo, mide las fortalezas financieras, mide las fortalezas del entorno, mide la posición competitiva y mide factores muy dados, muy dados a la parte de la industria donde está la empresa. Luego viene la matriz de decisión. Esa matriz de decisión, finalmente la matriz que me va a permitir a mí decir, mire, la planeación estratégica para esta compañía para los próximos cinco años es esta. Entonces esa matriz, esa última en la etapa de decisión me va a permitir decidir cuáles son las estrategias que yo voy a implementar primero. Y esa matriz cuantitativa de planeación estratégica me va a decir, mire, usted tiene los recursos en este momento para implementar estas y estas estrategias y es urgente que lo haga por estas y estas razones. Entonces no todas las estrategias yo las puedo implementar porque hay unas limitantes obviamente para la empresa. Muchas gracias.